En hora 25 de los deportes, Vega Baja, el Sanedrín, la tertulia deportiva de Radio Orihuela Cadena Ser, con José Antonio López. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este tiempo del Sanedrín, ya estamos aquí, ya hemos llegado los de Radio Orihuela, ya lo saben, no nos hemos marchado nunca. Aquí estamos acompañándoles, estaba aquí hablando con los compañeros de informativos, el equipo de informativos que se marchan, querían quedarse hoy también con nosotros porque han visto la mesa que tenemos para los invitados en esta tertulia, en este Sanedrín de esta tarde, que ha habido un ataque de generosidad por parte de uno de los invitados, todo se ha dicho, ya lo anunció la semana pasada, y como el Orihuela Club de Fútbol ha superado la segunda ronda de la eliminatoria, pues ha traído aquí pasteles para llenar un camión, pero de los grandes, y ha traído cava, y ha traído sidra, y de todo un poco. Bueno, yo lo, en contraprestación, en contraprestación le he mandado un vehículo de Radio Taxi Orihuela. Pepito Peñamez, buenas tardes. Y he venido estupendamente, gracias a que me han mandado el taxi hemos podido traer todas las viandas, si no, no había manera. Claro, porque digo, como ha venido cargado por toda la calle, ha venido a todo, mira, desde allá desde la punta, cargado con todo, con todo, es, vamos, si has traído hay más de 10 millones de calorías. Efectivamente, además me ha acompañado muy bien el taxista, extraordinaria persona. Te ha llevado, te ha traído allá donde has querido, ¿no? Bueno, pues ahora vamos con las viandas que nos ha traído aquí nuestro buen amigo don José Peñalver, y hoy también tenemos que darle la bienvenida a un debutante, no te creas que aquí debuta todo el mundo, don José Antonio Alhama, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Es de verdad un placer, no tengo calificativos. Muchas gracias, muchas gracias. De la alegría que tengo de verte aquí sentado en esta mesa. Muchas gracias, y un saludo muy efectuoso a toda la afición de la Orihuela Deportiva y a toda la Vega Baja. Bueno, me han dicho que hiciste tu labor retransmitiendo, no sabemos aún para quién, pero estuviste retransmitiendo el partido en Estella. Hice un poco de aficionado, fue una primera prueba de fuego en mi labor, en mi próxima labor de radioaficionado. Bueno, eso está bien, poco a poco, hay que ir introduciéndose poco a poco. Bueno, ya han escuchado al señor José Antonio Alhama, han escuchado a Pepito Peñalver, Fran, Román, Fran, el Vasco, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y Juan Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes. Veis que lo prometido es deuda y que don José Peñalver cumple, ¿eh? Sí, sí, pero aquí se ha pasado porque para mí, para la diabetes, esto no es muy bueno. ¿Qué pasa? ¿Que ha traído mucho? Ah, demasiado, demasiado, ¿eh? Mucho dulce. Se ha pasado. Bueno, pues nada. Más vale pecar por exceso que no por defecto. Sí, sí. Digo yo. Una pastillica de sati. Una pastillica para la diabetes, que arregla. Bueno, pues mientras vamos buscando la pastilla, también vamos saludando a la gente que ha traído aquí, a don José Peñalver, con todos estos riquísimos dulces que nos acompañan. Y mientras vamos dándole un bocado. Hora 25 de los deportes en Radio Orihuela. Un espacio deportivo patrocinado por Radiotaxi Orihuela. Radiotaxi Orihuela. Llama al 966-740-202. Vehículos adaptados a tus necesidades. Radiotaxi Orihuela. La mejor forma de llegar. Siéntete seguro. En ITV de Gavaja pensamos en tu seguridad y la de los tuyos. Por eso te ofrecemos un servicio rápido y de calidad con nuestras cinco líneas de inspección. Horario ininterrumpido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y sábados por la mañana. No hagas colas innecesarias. Pide cita en el 902-112-745. ITV de Gavaja. Carretera Nacional 340 Junto Seat Barrio San Carlos. Redoban. Para estar seguro. ITV Vega Baja. Cuartas jornadas del arroz en Almoradí. Del 6 al 29 de junio, cada viernes, sábado y domingo, degustan un delicioso arroz distinto en cada uno de los 11 locales de Almoradí. Con un menú de 18 euros se incluye dos entradas, ensalada, arroz, postre y café. La bebida la pones tú. Y no olvides tomar tus copas en nuestros locales asociados. Organiza la Asociación de Hostelería de Almoradí y colabora el Ayuntamiento de Almoradí. Sábado 14, restaurante Nuevo César. Domingo 15, cervecería Ángel. Tienen las nuevas ofertas de Mercaluz Electrodomésticos. Lavadora Samsung 8 kilos clase A triple plus mínimo consumo por solo 399 euros. Siguen los mejores electrodomésticos al mejor precio del mercado. Y vaya precios en teléfonos. Samsung Smartphone S3 libre por solo 299 euros. Y el S4 por 399 euros. Y en televisiones, mira, por ejemplo. Magnífico televisor LED 32 pulgadas por solo 249 euros. Son 42 pulgadas por solo 399 euros. Y por 50 euros más, un Smart TV. No tardes si ve por estas ofertas que se agotan en Mercaluz Electrodomésticos. A partir del 12 de junio, el Mundial se vive en Habaneras. Ven al Centro Comercial Habaneras y disfruta del Mundial de Fútbol con muchos regalos que podrás conseguir en nuestra portería de precisión. También podrás disfrutar con nuestra gran pantalla, el futbolín humano, bumpers y nuestra competición de futbolín y playstation. ¡Inscríbete en Habaneras! Además abrimos todos los días de la semana, domingos incluidos. Este Mundial, vívelo en tu Centro Comercial Habaneras, Torrevieja. Fútbol en Orihuela. Este domingo 15 de junio, a las 7 de la tarde, gran final de playoff de la ascenso a segunda división B entre los equipos Orihuela Club de Fútbol y Real Betis B. Recuerda, este domingo a las 7 de la tarde en los arcos, Orihuela Club de Fútbol Real Betis B. ¡El ascenso es posible! ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos! En Framon Motor de Bigastro tienes a tu servicio... ...neumáticos equilibrados a precios especiales. Framon, suspensión, frenos y baterías. Framon, mantenimiento, servicio y diagnosis. Framon, carrocería, pintura y coches de cortesía sin cargo. Framon. Trabajamos con todas las compañías de seguros... ...todas las marcas de vehículos y todos los servicios garantizados por Framon Motor. Bigastro. Oye, papá, ¿me dejas tu coche? Sí, claro, hijo. Y tú no te preocupes si se raya. Y si le das un golpe aparcando, no pasa nada. Si un elefante se sienta encima, deja al pobre animal que se divierta. Ah, y si empiezan a caer meteoritos del cielo, ni lo muevas. Hay momentos que tienes que aprovechar. Y el plan PIB 5 es uno de ellos. Este mes tu Citroën C4 Tonic por 11.700 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en Citroën.es. Macauto, concesionario oficial Citroën en carretera Murcia-Alicante, kilómetro 28, Orihuela. Grupo Marcos. Bueno, vamos ya con de lleno la tertulia. Todos los micros abiertos. Don José, dejes el móvil, que va a ser tu perdición. Me han dicho que te fuiste a hacer el camino de Santiago parte del mismo. Y mandaste, se calcula que aproximadamente unos 1.360 mensajes, incluido en cada uno de ellos una foto, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. 1.362. Correcto. Mereció la pena, ¿eh? No, no, no lo sé. Yo me parece excesivo la... Bueno, y llegar a Estella. Efectivamente. Y ver el partido. De la Orihuela. Efectivamente. Bueno, eliminatoria superada. Juan también estuvo ahí en Estella. José Antonio Alhama también estuvo allí. ¿Y qué tal? ¿Cómo se vivió allí, como oriolanos, este pase de eliminatoria? A ver. Bueno, Juan, vamos a ver. El día... Bueno, nosotros estuvimos desde la noche anterior, en Estella. El ambiente era positivo, la gente de allí creían que iban a superar el resultado. Y, bueno, yo creo que debido también al exceso de calor que hizo bastante en esa misma tarde, y poco a poco la gente de allí fue viendo que no era muy posible porque la asistencia de público fue escasa, muy escasa. Yo supongo que habrían, no sé, Juan, habrían por los 400 o 400 o 500 espectadores, como mucho, incluido, pues, los visitantes de Orihuela. Y nada, y ese fue, hasta el principio del comienzo, pues, ese fue el ambiente que había. Un ambiente bueno, es decir, la gente se portó bien con nosotros, muy bien, muy bien. Bueno, a todo esto, yo creo, bueno, creo, ¿no? Tú me has enseñado un vídeo en el móvil en el que se ve una peña de allí, de Estella, por la calle, animando con pancartas. Sí, estuvieron por la mañana, moviéndose por la ciudad, promoviendo el ambiente futbolístico, y, bueno, haciendo de... Bueno, pero nada, luego el resultado... Es lo que vale. El resultado es lo que vale, y fueron apagándose totalmente. Juan, te lo pasaste muy bien, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, me lo pasé, es formidable. Es que en el minuto 7, el 0-1, vamos bien, nuestros mejores sueños. Claro, y ya, como dije aquí la semana pasada, yo esperaba que el Orihuela hubiera salido a aguantar el partido, y fue todo lo contrario. Salió al ataque de... al ataque en primer momento, que, vamos, lo tuvieron dentro, el único que atacaba era el Orihuela, hasta que llegó el gol. O sea, que te sorprendió cómo salió el Orihuela allí en Estella. Sí, 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 me sorprendió porque salió a atacar, a atacar, a buscar el gol. Yo creo que fue un muy buen planteamiento del señor Onrubia, y ya cuando marcó el gol, yo dije, ya está, ya está todo hecho. ¿No había miedo? No, que va, ninguno, ninguno. ¿No dieron sensación de peligro? No, no, ninguna, ninguna. Y Máximé, cuando, poco antes de la primera mitad, tuvieron la expulsión de Barrena, que fue ya el punto final. Sí, ahí ha terminado en un día, sí. Bueno, y desde la distancia, ¿cómo se ve, Pepito, el paso? Yo, agua pasada no mueve molino. Se ha eliminado Alizarra, yo creo que viene eliminado, y ahora estamos, Fran y yo, preocupados por el Betis. ¿De verdad que sí? Estamos preocupados, no, no preocupados porque no pueda ser posible el pasar. Os veo desganados, que no lo habéis dado, no habéis comido pasteles, no. Viendo a ver qué tal es el Betis. Se os ha cerrado el estómago de los nervios. No, no se nos ha cerrado, pero quisiéramos que volviera a pasar lo que hemos siempre previsto, un 2-0 al Betis aquí, y a viajar con un poco de esperanza. O sea, todo lo que para mí no fuera eso, nos pondría en problema. Fran, otra nueva eliminatoria. Sí. Qué largo se hace esto, ¿eh? La verdad que sí. Pero quizá, bueno, yo tengo confianza en el Orihuela, más que nada porque eliminatoria tras eliminatoria el Orihuela ha ido a un mejor. No sé si a los de Madrid se parece. En un principio el partido contra los de Madrid, el primer partido... El Adarbe. Fue regular, quizás, igual no fue el mejor partido del Orihuela, pero sí en la vuelta ahí en Madrid el Orihuela demostró algo más. Contra Lizarra aquí fue un partido magnífico y por lo que cuentan ellos ahí en Estella, pues hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, igual ese refuerzo positivo de estas eliminatorias que están haciendo, pues quizá valga algo más de cara al equipo contrario. Ya sabemos que un equipo filial, esto es lo tópico de siempre, tratan bien al balón y son jugadores con bastante poderío físico. A favor del Orihuela, pues tienen más experiencia, el primer partido jugamos en casa, si sigamos un resultado que Pepe y yo queremos, el 2-0... Ese, ese. Creo que más nos gusta. Ese es el bueno. Y viendo la actitud del Orihuela, que está siendo súper positiva, yo creo que puede ir bien encaminada a la eliminatoria. Tiene que ser 2, no vale el 1-0. Me gusta más el 2. Más que el 3-1. Sí, 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 un gol en contra en casa, además cuatro partidos, cero goles en contra, tiene que seguir así, la tónica. Sí, yo volviendo sobre el encuentro con Lizarra, quería hacer hincapié en Tonino, porque aparte de realizar el gol, también hubo una jugada en un saque de área, no sé si recordará Juan, en un córnel, que estaba ya batido, el portero nuestro, y lo sacó. Lo sacó en la misma línea de gol. Lo sacó en la misma línea de gol. Oye, lo que me han dicho es que Emilio, el portero de la Orihuela, vamos, inconmensurable. Hizo cuatro, pero cuatro paradas de cine. Buenas, y Tonino, que lo sacó, ya era un gol cantado, un gol cantado, estaba el portero batido, y lo sacó desde la línea de gol. Por tanto, a Tonino hay que darle una felicidad muy especial. Y al portero. Con todos los demás, por supuesto. Bueno, y a ver, Fran ha opinado sobre la sensación que él tiene con este Betis B. ¿Qué sensación tenéis vosotros? Pepe, Juan, José Antonio, ¿qué sensación tenéis? Bueno, Betis B es como ha dicho Fran, es un tópico. Son filiares y van a luchar a muerte. Ellos son jugadores jóvenes, van a estar ahí para que los vean, para que se puedan subir al primer equipo. Y eso es el alma que ellos les va a llevar, quizás que es la única alma que lleven más que nosotros. Pero como ha dicho Fran, la veteranía que lleva a la Orihuela es un grato también. Que puede perfectamente luchar contra las ganas que tengan los chavales estos del Betis. Y yo creo que, no sé, tengo la esperanza de que hay un buen resultado aquí. Con un 2-0 yo me conformo. Y ahí ya... Está claro. Dice, con un 2-0 yo me conformo. Somos muy fáciles de conformar. Sí, 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 vosotros conformáis con cualquier cosa, vamos. Habrá alguno por ahí diciendo, señor, 0-0 y allí ya nos lo jugamos todo. Y vosotros ya pidiendo el 2-0. Yo quizás lo que más tema es el estadio. Es un estadio muy importante. El Benito-Villamarín. Efectivamente. Entonces es un estadio donde los chavales estos están acostumbrados a jugar. Y puede ser muy pesado para nuestro Orihuela. Por el contrario, por el contrario que tenemos, el primer partido en los arcos, que puede ser una olla siempre que la afición responda. Que ahí es donde tenemos nosotros, creo que a los demás contretulios estarán de acuerdo conmigo, que es donde tenemos el alma mater de llenar el campo al máximo. Al máximo. Es, puede ser una olla de presión muy importante donde estos chicos visitantes se puedan encontrar prohibidos. Sí. En eso coincide todo el mundo, que parte del resultado se va a jugar desde la grada. Correcto. ¿Estáis de acuerdo con eso? Sí. O sea, si hay una muy buena entrada, con una presión desde el graderío, no solo un fondo determinado, sino todo el graderío metido en el partido desde el primer, segundo, lo que pasa es que esto es Orihuela. Y aquí ya sabemos que esto ni es Cieza ni es Alcoy. Lo digo porque son los dos equipos que yo, o las dos aficiones, que yo recuerdo que he visitado en muchas ocasiones con Orihuela Club de Fútbol, el Collao y el campo del Cieza. Y, madre mía, allí no habías terminado de asomar la nariz por el túnel del estuario y ya estaban encima comiéndote. Entonces, eso aquí no se puede esperar porque la afición de Orihuela no es así, es diferente. Eso no quita para que haya un buen ambiente. ¿Vosotros qué opináis? Eso, que haya un buen ambiente, que apoyemos. Tampoco es necesario ser demasiado agresivo. No, vamos a ver. Quiero decirte, es apoyar... Ambiente, ambiente. Es apoyar cuando veamos a algún jugador decaer, que siempre puede pasar, animarlos, perdonar los fallos, que siempre los hay. Y en eso sí que somos nosotros un poco caínes. No perdonamos mucho los fallos de los futbolistas. Y en eso sí que tenemos... Estamos hablando de un partido fundamental para nuestros intereses. Y entonces tenemos que apoyar lo máximo posible. Olvidarnos de que alguien lo pueda hacer regular. Y estar encima de subirle la moral, de animarlos y de sufrirle fuerza, porque es lo que van a necesitar. Bueno, tercera eliminatoria y el precio el mismo. Diez euros, entrada única en cualquier punto del graderío. Me imagino que como aficionados que lo sois, también lo destacáis, ¿no? Porque es importante que se haya mantenido... El partido en Alcira fue en... En Izarra. No, en Estella. En Estella, frente a la Estella. Fue de quince euros. De quince euros, sí. Es decir, es un precio muy asequible en Orihuela. Y volviendo a lo anterior, de lo que me refiero a la olla de presión de esto, los soleruanos también tenemos que recordar que eso también lo hemos vivido. En la época de Pepe Esquiva, de siendo presidente Pepe Esquiva, pues se vivieron unos momentos de mucha presión, que gracias a esa parte de presión que pusimos todos los espectadores... Se han ganado muchos partidos. Correcto, correcto. Es decir, les triunfaban un buen chute a los jugadores, ¿eh? Es decir, los aficionados le ponían bastante, ¿eh? Bastante. Bueno, veis posibilidades. Vosotros veo convencidos, veo con... Yo creo que sí. Que veis posibilidades del 2-0, el 2-0, que es lo que vosotros... Sí, el 2-0 es el talismán. Los dos partidos hemos ganado 2-0, ellos hemos pasado y hay que buscar el tercero. Oye, que prevale, por las cosas que ha dicho Fran, que nosotros tenemos un equipo hecho de gente joven, gente veterana, gente que sabe de qué va esto, gente que puede darle al partido el tempo necesario, gente que, por lo que dicen de un campo como el Benito Bellamaní, grande y tal, bueno, también, ya te digo, tenemos jugadores con experiencia, que esas cosas a ellos no les va a asustar a estas alturas. Es primordial el resultado de aquí, animar aquí que se consiga un buen resultado, porque a lo que hubiera es muy difícil marcarle un gol. Lo hemos visto desde hace un montón de meses que no embarcan aquí en Oriba. Yo no recuerdo, de verdad, dice que durante seis meses no ha marcado un gol. Yo es que no me acuerdo quién fue, el último equipo que nos embarcó un gol aquí, no me acuerdo. Oye, estaba comentando antes, Juan, comentabas tú que allí... ...van a intentar meterle al graderío 10.000 aficionados en Sevilla. 10.000 aficionados, lo que me ha dicho a mí un compañero ahí en Sevilla, que están ya incluso haciendo ya un poco de eco en la afición y todo, para conseguir las 10.000 personas que entren al Benito Bellamaní en esta eliminatoria. Eso tiene que ser mucha gente junta. Sí. Mucha tela, mucha tela. Pero como quieren, por lo visto, quieren subir al filial a la segunda vez, pues quieren apoyarlo al máximo. Bueno. Pepe, ¿me vas a llevar a Sevilla? Habrá que hacer lo posible. Tú ya sabes que si el resultado es bueno, sí. ¿Y qué es un resultado bueno? A ver, ¿qué resultado se tiene que dar para que me lleve a Sevilla? El 2-0. ¿Y con el 1-0 no me llevas? Haremos un esfuerzo. Ah, tú me dejas, te conozco y me dejas a mitad de camino. Tú no. Dejan que nada. Bueno, parece que hay unanimidad, ¿no? Con el 2-0. Bueno, luego firmaremos el 1-0, ya verás. Cómo lo hemos pasado, menos más, con el 1-0 bien vamos. O no, ojalá. Es el resultado amuleto. Sí, 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 sí. Vamos a ver, vamos a ver si es verdad. Vamos con esto. En Restaurante Joaquín de Orihuela podrás degustar la mejor cocina casera, pescados y mariscos frescos, carnes selectas, especialidad en gazpacho de mero y arroces, precio del menú en barra, 12 euros. Restaurante Joaquín, en Avenida Teodomiro 18, Los Andenes, Orihuela. Reservas en el teléfono 966-743-415. Domingos, cerrado. Sinconaplink podría ser lo que te inventas en inglés cuando cantas. Pero no, Sinconaplink es la última tecnología de Ford que te permite controlar las aplicaciones de tu móvil con la voz. Como por ejemplo Spotify. Empieza a hablar con tu coche y si tu coche no habla, cámbialo por 8.590 euros por un Ford Fiesta. Red Ford de concesionarios. Aucresa, concesionario oficial Ford, en carretera Murcia-Alicante, kilómetro 28, Orihuela. Si tienes bachiller, inicia tu carrera profesional en El Campico. Ciclo formativo de grado superior de informática presencial y a distancia. Ciclo formativo de grado superior de gestión forestal. Estudia en El Campico y convalida créditos en tu grado universitario. El Campico, más de 40 años formando de verdad. Infórmate en el 685-500-295 o entra en nuestra web www.elcampico.org Volkswagen, tu marca. Oleza Móvil, tu concesión. Si tienes un Volkswagen y vives en la Vega Baja, estás de enhorabuena. Tu nuevo Volkswagen Service abre sus puertas en Orihuela. Acércate a Oleza Móvil, en la carretera de Murcia-Alicante, kilómetro 28 de Orihuela. Y te informaremos de todas las novedades y servicios que tenemos para tu Volkswagen. Tu nuevo taller oficial para tu Volkswagen con verdaderos profesionales. Porque tu coche se lo merece. Llámanos y pide cita al 966-7369-02. Como en Volkswagen, en ningún sitio. Oleza Móvil, tu concesión. Volkswagen, tu marca. Ven a la estación de servicio San Cayetano y consigue tu ambientador de la selección española. Al repostar 20 euros por un euro más, te llevas tu ambientador. O si lo prefieres, lava tu coche con un lavado automático premium y te llevas gratis el ambientador. El mundial te da ventajas en San Cayetano. Una estación a tu servicio. Tourline Express, tu agencia de transporte urgente y mensajería en Torrevieja. Tourline Express, ofrecemos transporte nacional e internacional con amplio abanico de servicios. Si tienes una empresa online y quieres que te hagamos presupuesto de envíos, contacta con nosotros. En el teléfono 965-70-33-55 y en www.tourlineexpress.com. Tourline Express, en Caballero de Rodas, 92 de Torrevieja. Profesionales del transporte. Bueno, pues son las 19.46, 14 minutos para las 8 y vamos a saludar a Andrés Ballester que se encuentra en la capital del Turia. Pero él quería también acompañarnos aunque fuera a través del hilo telefónico en esta tertulia. Ya lo hizo la semana pasada en el Sanedrín del miércoles anterior y hoy también con nosotros. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tengo que decirte que tenemos un debutante, hoy debuta aquí en la tertulia del Sanedrín, don José Antonio Alhama. Viene avalado por ti, trae buenas recomendaciones. De momento no nos está fallando, ¿eh? No, no, José Antonio es de las personas esas que no fallan nunca. Pero es que además José Antonio, tengo que decirle a toda la audiencia, se fue a peregrinar para que Loriguela pasara a la otra eliminatoria y estuvo andando hasta dejarse literalmente casi la vida y arriesgando en un momento determinado por una promesa de cumplido que fue torear en Navarra. Y bueno, pues eso nos ha dado el resultado. Bueno, hasta luego su influencia, bueno, hemos tenido el éxito de que Loriguela ha pasado la eliminatoria por esa peregrinación y que luego, pues bueno, yo creo que va a triunfar en un mundo nuevo para él. Ahora que está jubilado de sus líderes profesionales, yo creo que va a triunfar en el mundo del toro. ¿Pero qué me estás contando, Andrés? Alhama, que toreaste en tierra navarra. Sabía que la primicia la iba a dar, Andrés, seguro. No, bueno, la primicia la voy a dar ahora. Es que quieren cerrarme, me han llamado de dos plazas de toros contiguas a la ciudad de Loriguela, las dos más cercanas que tenemos, que por cierto, Loriguela es una ciudad que a diferencia de otras muchas, entre Alicante y Murcia, somos la única ciudad que tiene una catedral y una plaza de toros, una plaza de toros que no podemos usar, si no debutaría ahí, pero tanto la Feria de Murcia como la Feria de San Juan ahora en Alicante me han dicho que... Van a buscarle hueco, ¿no? Nada, te alagraes. Sí, van a buscarle hueco, pero como tú sabes que terminó con un pequeño incidente, una pequeña cogida, fue más susto que cogida, pero bueno, él pensaba que era cogida. Era como el del chiste, eligió muerte. Sí, eligió muerte como esto terminaba, porque él es hombre de jugárselo todo a una, o sea, que de siempre su arrojo y su valor se ha destacado por eso, y al igual que se fue a bajar desde Roncesvalles hasta Estella en peregrinación para que Loriguela pasara esta eliminatoria, pues oye, dijo, lo mío era el mundo del toro, ahora que he conseguido esto voy a ver si triunfo. Y ahí está el hombre instalado, tengo que deciros que tenemos por cubrir aún un hueco porque vamos de mozo de espadas va un amigo que espero que esté ahí, ¿no? Porque Pepito... Pepito, ¿vas tú de mozo de espadas con Alhama? Yo voy de apoderado, de apoderado. De apoderado y de apoderado. Apoderado tiene dos, Jesús, el pollo y tal Andrés Valle. Efectivamente, sabía yo que... Bueno, pues mire de picador, en el caso de... De mozo de picador sí que dan la taña. Mire de picador. Ríete del remate. Me pongo una zafa en la cabeza y de picador. Un gelmo como... Bueno, Andrés, hemos superado la segunda eliminatoria. Qué largo que se nos hace esto. Y ahora Sevilla, ¿eh? Bueno, ahora Sevilla. Vamos a ver desde dónde. Ya estaban viendo de una ruta del Camino de Santiago que sale desde el Pilar de la Horada. Estaban por hacerla. Pero va a ser que, no sé, si al final los convenceremos para que vayan por la ruta de La Plata o salgan desde el Pilar de la Horada y dirección a Sevilla. Pudiera ser que los compañeros que hicieron el gesto al otro día, pues decidieran eso. Oye, y yo les he dicho que empieden a andar. Porque... Porque... Bueno... En Sevilla está largo, ¿eh? Yo creo que la Virgen del Rocío también nos echará una mano, también, en Sevilla. Oye, Andrés, le preguntaba yo a Pepito Peñalbé. Le decía, Pepe, me vas a llevar a Sevilla. Y me dice que si no sale con un buen resultado, con un resultado positivo el Orihuela el domingo del Municipal de Los Arcos, que ve difícil que él vaya. ¿Tú crees que ese puede ser el sentimiento de muchos aficionados? ¿O esto es una cosa de...? Bueno, vamos a ver. Dos cosas. Primero, el Orihuela va a tener un buen resultado el domingo en Los Arcos. Eso, incuestionable. Porque además yo ya he preguntado las virtudes y los defectos y los problemas que tiene este equipo. Y me han dicho que por abajo, pues aún va. Pero que por arriba traga bastante. Pues ahí tenemos al gran Antoñito, que está haciendo unos partidos y unas eliminatorias y que sabemos que por arriba va bastante bien. Con lo cual, yo espero que el Orihuela, ahora ya hablando en serio, la eliminatoria la encauce aquí en Los Arcos y la remate en Sevilla. Pero claro, si hace falta que estos vayan andando de rodillas desde el Pilar de Baradada, estos van por la madre que nos parió que van los tíos estos andando. O sea que yo creo que el Orihuela va a ser equipo de segunda. Tengo esa intuición. Tengo esa intuición. Ojalá, ojalá que se cumpla, que se lleve a buen puerto esa intuición y el Orihuela consiga meterse en la división de bronce, en la segunda división B. Los chicos y la directiva sobre todo, la directiva y los chicos, tanto monta, monta tanto, yo creo que han hecho un trabajo lo suficientemente importante como para que eso se cumpla. Y creo que debemos de estar muy orgullosos, vuelvo a repetir, de que este equipo esté ahora mismo en la pelea por ser uno de los 140 o 160 equipos más importantes de España. Eso, visto dicho así, parece, ¡buah! Pero mirar y mirar cuántas poblaciones hay en la comunidad valenciana que están por debajo de nosotros en... podría estar por debajo de nosotros en una categoría que vos os tituláis de bronce, ¿no? Pero yo creo que es una categoría importante y que el Orihuela se merece estar ahí. Y bueno, tenía dos primicias para daros. Una, la del Niño de los Arcos, que es un nombre taurino de Alhama. ¿Cómo has dicho que es el nombre taurino, el nombre artístico? El Niño de los Arcos. El Niño de los Arcos. Alhama, ¿qué me dices? Sí, sí. El Niño de los Arcos. ¿Y cuál es la otra primicia, Andrés? La otra primicia, es que eso está sin confirmar, pero vamos, podría empezarse. Me han dicho el equipo, el domingo soltará al campo con una bufanda al cuello. Recuerdo de algún personaje que nos ha engañado. A la afición, a la Orihuela y a la ciudad. Bueno, pues ahí queda. Dicho y... Oye, os habéis callado, habéis hecho el silencio. No, 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 no. Es que están aún, con lo de Alhama se han quedado empatados. Oye, ¿y no se podía arreglar, aunque fuera una vez cerrada, sin picadores, para la maestranza, ya que se va a Sevilla, el partido de vuelta? Mira, yo en la maestranza aún no lo veo. Me da la impresión de que está como pongo cuajado aún para una plaza de ese caché. Sí, mira, yo... Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Yo me reitero en tus afirmaciones sobre el esfuerzo realizado por la Junta Directiva de la Orihuela. Pues era prácticamente, por lo menos para mí, impensable que llegara a este término con la ilusión que tenemos todos del ascenso. Es un esfuerzo enorme lo que han hecho toda esta gente, que se merece, bueno, se merece un respeto y un aplauso por todos los orilanos, tremendo, y todos los africanados. Andrés, muchísimas gracias. Bueno, dime, dime, dime. No, solo para terminar. Pues es que es así, es que las cosas son como son. Y jugarnos el último partido contra el que posiblemente sea uno de los mejores, si no el mejor equipo que queda en esta fase, pues yo creo que eso nos va a incentivar a todos. El campo de los arcos ya ha vivido muchos días de gloria y conocemos ya estas situaciones así. Quizás un poco límite. Para buenas unas y para regulares otras o para peores otras, pero bueno. Pero yo creo que se va a conseguir. Se va a conseguir porque cuando se ponen tantas piedras en el camino y el trabajo sigue siendo bueno y se han saltado tantos inconvenientes que ha habido a lo largo de la temporada con dos cambios de entrenadores, uno de ellos que no tuvo que venir nunca a esta ciudad porque desmereció el nombre del equipo y de esta ciudad. El señor este de Novelda, que no diré su nombre, pero así no hacerle ninguna publicidad. Y el comienzo difícil y dificultoso, casi pretemporada, etcétera, 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 que ya nos pilla eso muy lejos. Cuando se han saltado tantos y tantos problemas y se han solventado tantos y tantas situaciones, digamos, difíciles, pues yo creo que jugarse un partido de 180 minutos, el Orihuela nos va a dar una alegría. Hay que tener fe en ello. Y ya te digo, pues entre los del grupo de peregrinos, y el torero que debutó en Izarra como, bueno, poco más o menos al Ortega Cano, sin cogida ni nada, pero vamos, al Ortega Cano. Pero el revolcón se lo llevó. Sí, pero eso es cosa que le suele pasar a los delos. Pero así se va, también, eso es bueno, eso les va haciendo camino también, ¿eh? Los ahorbas. Efectivamente, los va curtiendo, los va curtiendo. Pero bueno, está recuperado, que lo tenemos aquí. Que sepas que don José Peñalver, que sepas, Andrés, que don José Peñalver nos ha traído aquí unos dulces, unos pasteles, botellas de sidra, de cava, todo esto. No me lo puedo creer, porque don José sigue al mismo régimen que estaba la semana pasada, que me consta, que era el régimen de pescado. Ya lo dije, ¿no? Todo lo que pescaba se lo comía. Sí, efectivamente. No se le merezca. Qué mala es la confianza. De todas formas, el peso es algo importante para una persona que tiene que ahorrar y picar a un toro, ¿eh? Con lo cual, está en lo suyo, está en lo suyo. Una buena badana en la cabeza. Bueno, Andrés Vallecer, muchísimas gracias por habernos acompañado a través del hilo telefónico, ya que te encuentras en tierras valencianas, en la capital del Turia, y espero y deseo que podamos seguir disfrutando de tu compañía. Pero eso sí, aquí, in situ, en los estudios centrales. Gracias, Andrés. Un abrazo a todos y, bueno... Igualmente. ...no creo que se haya molestado, se haya molestado y que, por supuesto, le pido perdón, pero que gracias por llevarme y ponerme cerca de ahí, de Orihuela, que de verdad es lo que siento en primera piel. Ahora mismo me creo que estoy en lo grande. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Para mantener su Mercedes en las mejores condiciones, en nuestros talleres autorizados Mercedes-Benz le garantizamos el mejor mantenimiento, porque ponemos a su disposición el personal técnico mejor cualificado, las herramientas específicas para su modelo y los recambios genuinos Mercedes-Benz. Está claro, somos Mercedes-Benz, mi servicio de mantenimiento. Y por venir a Saframi, obsequio de una chequera con grandes descuentos para mantenimiento y reparaciones. Y para vehículos con cierta antigüedad, bajamos el precio de mano de obra a 34 euros la hora. Ejemplo. Mantenimiento completo con cambios de aceite y filtro, 98 euros impuestos no incluidos. Para vehículos con hasta 6 litros de aceite. Consulte condiciones. Taller Saframi. Carretera Orihuela-Bigastro, kilómetro 2. Taller autorizado Mercedes-Benz. Garantía de un buen servicio. Hora 25 de los deportes en Radio Orihuela. Un espacio deportivo patrocinado por Radio Taxi Orihuela. Radio Taxi Orihuela. Llama al 966-740-202. Vehículos adaptados a tus necesidades. Radio Taxi Orihuela. La mejor forma de llegar. Nos queda poquito ya. Nos queda tan solo un minuto y medio para llegar al final. Y en este caso, pues quería decirle a los tertulianos en primer lugar que muchísimas gracias por estar aquí. A don José Peñalbe, Pepito, muchísimas gracias por estos manjares que nos han traído estos dulces y este cava y esta sidra tan buena. Y que espero y deseo que sigamos disfrutando de estos buenos sanedrines, de estas buenas tertulias, hablando de victorias del Orihuela. Para terminar, un resultado del partido que se disputa, 7 de la tarde, próximo domingo, Campo Municipal de Los Arcos. Orihuela Club de Fútbol, Real Betis B. Fran, resultado de ese partido para la porra. 2-0. Peñalbe. Yo soy de Fran, yo lo he dicho yo, pero nos ha ido bien ese resultado en las dos anteriores. ¿Por qué no va a ser bueno para esta tercera? Un 2-0 y ir a Sevilla con ganas y alegría. Juan. 2-0. 2-0 también. Ponemos... Me voy a tener que repartirse la porra. 1-0, pues listo. 1-0. 1-0. Vale, pues a mí qué me gustaría. Pues un 3-0, qué me gustaría. Un 2-0, que es lo que hemos vivido en las dos primeras eliminatorias. Pero sea cual sea el resultado, que sea un resultado esperanzador y que sobre todo y ante todo anime a la gente a ir a Sevilla a apoyar al Orihuela. Que no digan, madre mía, ¿dónde vamos ya con esto? Si con esto no tenemos nada. Fíjate, hasta un 2-1 que no le gustan a la Fran, a mí, visto... Claro, todo depende de cómo se desarrolle el partido. Pero siempre, siempre, un resultado esperanzador que nos pueda dar esa posibilidad de pasar hasta el último instante. Lo dicho, muchas gracias a los cuatro por estar aquí. Os dejo ya tranquilos que continuéis con la merienda. Y muchas gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado del receptor. Ya lo saben, volvemos mañana a partir de las 7 y media de la tarde en este tiempo del hora 25 de los deportes. ¡Seanme buenos! El Sanedrín en Radio.